Este sábado 22 de abril se inauguró la primera Expo Festín 2017, en donde boutiques, florerías, joyerías, spa, cultoras de belleza, banquetes y empresas dedicadas al giro de servicios de fiestas presentaron las opciones de graduación para los futuros profesionistas. La representante de Camps Magazine Group, Sofía Carmona Moreno, realizó el corte de listón inaugural, acompañada de los empresarios y personalidades que confiaron, dijo, en este proyecto y que han ubicado en un solo lugar todo lo que un graduado necesita para festejar la conclusión de sus estudios. Expo Festín Graduados 2017 se realizó en el Salón Partenón este sábado y domingo pasados con un éxito impresionante. Ese fin de cursos en cada nivel de estudios involucra no solo a los que día a día asistieron a una institución. Involucra también a familiares, amigos, maestros y a veces el tiempo no es suficiente ya que son muchos los servicios requeridos y no siempre están al alcance de todas las opciones para que ese evento tan especial sea inolvidable. Es por eso que hoy, a nombre de Camps Magazine Group y la marca Festín, tengo el honor de darles la más cordial bienvenida a esta primera Expo Festín Graduaciones. Una expo que nació con esa finalidad, la cual es reunir en un solo lugar a los mejores proveedores de Oaxaca, quienes te ofrecen diferentes productos y servicios en cada rama. A todos ustedes, amigos empresarios, mi más sincero agradecimiento. Gracias. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Alexi Espinosa, MVM Televisión.